Siempre estamos en Económicas Lomas, sábado 30 de abril, y hoy tenemos una actividad muy especial. Una tarde que comenzó el marketing con la estrategia del Marketing Experience, el remex, la experiencia de experimentar a personas en un lugar. Y también, en dirección general, los análisis de casos. Y realmente hoy es un lujo, estar en la hora 18, con un intercátedra, compartiendo alumnos y microdocentes y con un intercambio. Primero es una pequeña introducción, después él va a contar con Ernesto. Recibimos un fuerte aplauso al licenciado Juan Ernesto. Creo que es la primera vez que le voy a decir a Ernesto, y ahora vamos a pasar a Tito. Porque alguien que conozco de cuando yo tengo 15, 14 años, es difícil decirle licenciado a Ernesto. Pero bueno, voy a dejar la parte personal, pero no puedo dejar de decirte, Tito, un agradecimiento eterno. Pasaron tantos años, y aunque por el momento no nos veíamos tan seguido, esa imagen que tengo de vos, ya era como un pequeño papá, porque hoy casi no hay diferencia de edad, pero cuando vos tenés 15 y querés tener 19, y te cuidan, a dónde vas y demás, entonces será como un papá, con Sergio, también el amigo común por el cual yo te conocí. Pero bueno, ¿cuál es la vinculación con la facultad? Hoy vamos a tener tres propósitos. El primer propósito es que tengan la oportunidad de preguntarle sobre marketing, pero también sobre dirección general. Tito es licenciado en la administración de nuestra facultad, a la cual ingresó en el año 74. Lo reitero, el primer cuatrimestre que empezó a funcionar en la facultad fue en el 73, cuando me cursó ingreso y como carrera en el segundo del 72. De 73 al 73, y él en el 74. Pero es uno de los graduados más jóvenes, fue profesor joven, fue profesor mío en una materia, tenía decisiones. ¿Cuántos años, Héctor? Hay miles, ahora después la voy a contar, yo voy a contar una. A mí siempre me gustó la participación, siempre me gustó las preguntas, pero en la carrera de contadores eso no existía. Bueno, yo ni bien, pero sobre la primera materia que hago, más o menos tiene la decisión, entra a Tito y empieza a preguntar. Si nadie contestaba, nadie, no hay clase. O sea, no empieza la clase. Porque tenemos el mismo estilo de fútbol, nada más que hoy, por favor, nadie diga nada por este momento, yo tendría que estar en el cilindro y él también, por favor, porque se pude todo, ¿no? Ni hablemos de fútbol. Pero bueno, eso es para poner la cuota de folclore, de conocimiento que nos tenemos de mucho tiempo. El punto central es entonces, que lo van a conocer, yo voy a hacer como un pequeño, romper el hielo, pero yo puedo hablar mucho con él. Así que lo que queremos es que participen ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Levantamos la mano, yo voy a moderar, ¿sí? Esto también habla de cómo hacemos, ¿no? ¿Vieron cuando todos discuten, gritan, no se entiende nada? Todos podemos participar, pero lo hacemos con orden. Levantamos la mano. Si yo me olvido de alguno, bueno, alguien me lo hace saber, ¿ok? Lo que le diría es que todos puedan participar. Esto es para ustedes. Primera pregunta, ¿quién es? Ernesto Pito, ¿cuál es la mano? Sí, sí, ¿no? Muy sencillo. Gabi dijo, perdón, buenas tardes a todos, ¿no? Algo que quiero valorar y le decía a alguna de las chicas. Estar un sábado acá, a esta hora, nosotros lo hicimos. Creo que los resultados están a la vista. En estos momentos acá hay 60 personas. Multipliquen eso por 10 y se van a dar cuenta la gente que no está haciendo nada y la gente que está haciendo algo. Y este es un elemento diferenciador. Ustedes acá los va a ser diferentes. Cuando ustedes, a ver, por supuesto que ya han leído de posicionamiento, me voy a meter en marketing un minuto nada más. Y el elemento diferenciador lo tienen que encontrar para posicionar en la mente del consumidor, del cliente. Bueno, este es un elemento diferenciador. Ustedes están acá y es un elemento diferenciador sin ningún tipo de duda. Absolutamente competitivo y que me escuchen a mí no es lo importante, sino que se empiecen a escuchar entre ustedes. Por eso cuando Gaby habla de el cilindro, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy atado en estos momentos como si en un... Yo no puedo estar como estoy acá. Lo estoy haciendo nada más que con una pequeña... Vos sabés qué es así. Y tú también, ¿eh? No puedo estar acá sentado porque no es mi estilo. Mi estilo es... Es top, ¿no? Pero para que para... No hay problema. Si puede ser cilindro, mejor no. Dale, dale. A mí me gusta estar en contacto con la gente. Entonces, este es un lugar bárbaro, el Club de No, es espectacular. Tienen propens inigualables y además tienen un valor ético, moral, intelectual. Todo, que es impresionante. Así que aprovechen eso. Y ahí es por lo de... Ya de sábado a la tarde acá. Cuando Gaby entró, que se cortó la anécdota a... En teoría de la decisión... ¿Qué dije con los contadores públicos? O sea, lo que la gente... Me encanta la memoria, no me acuerdo. A ver, cuando yo en un determinado momento le dije... Sí, acá realmente va a aprender porque... El contador público... Claro... O sea... Él es licenciado, licenciado. Yo soy licenciado, licenciado. Sí, los que somos contadores y licenciados somos un poco más moderados. Tal como. Yo respetuosamente digo... La carrera otra vez es excelente. La carrera otra vez es otra cosa. Por eso estoy diciendo todo eso. Es un nivel totalmente diferente. Como no es diferente de cualquier otra carrera técnica. Hay carreras técnicas y hay carreras directivas. Es una carrera de orden superior. Exactamente. Hay muy pocas. Yo diría ingeniería industrial... Sí, sin duda. Y no sé cuál otra para las organizaciones. Las demás son excelentes. Pero estamos hablando de otra cosa. Acá estamos formando a las personas de mayor responsabilidad de las organizaciones. Soy contador, por eso lo digo ahora. Licenciado Puro te calcina. Ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, él fue tremendo. Bueno, ahí... ¡Durísimo! Porque yo te dije tener razón. Por eso estoy acá. Y, por tanto... No, fundamentalmente porque la licenciatura es distinta. Se manejan otras herramientas. Realmente... Perdón para los contadores. Es distinto. Son distinto. Ustedes lo van a notar y van a apreciar absolutamente la carrera de licenciado porque se van a notar distinto. Me tipico que yo lo voy a poner porque era como que el cierre, pero no importa. Porque se quedó y te conté ayer lo que vale. Punto central, experiencia de la entrevista marketing. Entrevista para la dirección general. Pero hay otro propósito que yo dije que era no menos importante, pero era lo más importante que la parte de grabado. Pero hoy tenemos un práctico que se llama Lomas Management... que sería algo así como el viaje a lo largo de la carrera. Que es un ejercicio que ellos hacen de miércoles. Que vos participaste en un video espectacular. Sé que el marketing lo va a ver. Dirección no sé si él ya lo vio en marketing o no lo va a alcanzar a ver. Un video como de tres horas donde precisamente lo que mostramos son experiencias de las personas sobre la carrera de administración. También le preguntamos a ellos, por ejemplo, cómo fue la carrera, cómo fue hasta el día de hoy, cómo se ve hoy. Es un ejercicio extraordinario de reflexión, introspección, inspiración. Y un poco, esto va de abajo por inspiración. Así que quizá en forma desordenada, pero este es un punto importante. Surge contáneamente, sin saber a lo mejor este detalle, aunque ya participaste en esa entrevista. Pone el tema sobre el tapete, que es quizá el tema más importante, porque es hablar de nuestra carrera. Y también aprovecho, ayer estaba viendo, miren que yo lo conozco de Moly. Pero bueno, esto es un poco también, no sé si yo lo soy, pero trato de ser profesional. Obviamente vi la entrevista que hicimos para Lomas Maras, ¿eh? Y no lo digo por mí, digo, qué entrevista impresionante, mírenla, porque esto nos deja cosas impresionantes. A la altura de 58 minutos, es impresionante la entrevista. ¿Y por qué la mire si lo conozco de Moly? Porque uno ya tiene que prepararse. Recién tuve la oportunidad de ver, en esa entrevista salió a Lomas, ahí yo quiero mucho, que es Marcelo, y Marcelo me dice, yo me preparé para ir a Lomas Maras. ¿Sabes por qué puedo? Marcelo me lo menciona. ¿Y qué descubrí? No solo que me preparé, sino que fui a ver el LinkedIn y el de mi otro. Si yo no tenía LinkedIn, ahora lo tengo, ¿qué pasó? Pero eso qué hace, que uno se prepare, ¿eh? Es un poco lo que tenemos que hacer, a la primera vez que hay que ir preparado. Si yo no lo conociera, hace seis meses me estoy preparando. Como lo conozco, yo puedo verlo dos días antes de la entrevista. No lo conozco. No se hace a la preparación. Perdón que te corté, pero quería instalar esto también. Claro. Ahora nos contás quién sos, pero vamos a poner por acá entonces esa inspiración de... Yo vamos a poner el Lomas Management Journey, ¿no? Que es un poco el viaje a lo largo de nuestra carrera. Ellos ya están, hay alguien que está, digamos, en la recta final, de marketing. Y hay alguien que está logrando la meta, que son los de dirección, que la mayoría se recibe de 4-20. Entonces es muy importante reflexionar. Este viaje ya para la mayoría de ellos dura 4 o 5 años. Es un viaje para algunos, o sea, es un viaje... Bueno, ¿quién es Tito Guadalmán? Bueno, voy a hacerlo lo más breve posible. Primero, poner ventas. Sí. Primero, poner ventas. Cuando yo empecé a... Yo ni bien salí del secundario, fui a la UBA a cruzar Condador Público. Y acá está la cuestión de por qué se quise hacer una ministra. Y empecé a estar en un estudio, a trabajar en un estudio contable liquidando IVA. En ese momento, era el lanzamiento del Impuesto al Valor Agregado. En el término de 6 meses, me di cuenta de que no estaba ni para trabajar ahí, ni para estudiar para Condador Público. Entonces, lamentablemente, no pude hacer algunas experiencias que se hacen en el colegio secundario, o cuando uno termina el secundario de algún profesional que te indique las dos o tres carreras que puede seguir. No tuve la oportunidad. Estaricié a lo mejor un año. Y bueno, empecé a estudiar licenciatura en Administración. En ese momento, con la orientación a comercio feroz, si te acuerdas. Fue en muy poco tiempo. Después de los dos o tres años, eso vale. Ahí empecé a descubrir, a través de las distintas materias, cosas que me gustaban. Pero, ¿por qué le hice poner ventas a Gabriela? Porque el vendedor tiene un tema que es determinante para mí, para atraer al comprador para que pueda comprar su producto o servicio. Y es la empatía. Si vos no sos empático, estás en un problema. Entonces, la empatía es vital. Saber qué es lo que necesita el otro. Saber cómo se siente el otro. Todos los días, nosotros jugamos un tanto. ¿Me decás aplicar empatía? Dale. Camina, levantate, no importa. Dale, ¿te puedo? Dale. Bueno, gracias. Bueno. Eso es muy que tiene acción. Claro, más que tiene acción. Pero me va a matar. A ver si me vas a ver en el video, Gabriel. De vez en cuando te vas a la cámara. Yo sé que vos te gusta más de eso. Sí, sí, me gusta. Me siento... Lo único, presentate rápido porque... ¿Cuánto tiempo van a estar? Sí, van a terminar 7 o 8, más o menos. No, es que nos corren los horarios de la familia. Bien. Ventas. Y bien salí del colegio secundario, cuando fui al estudio, me dije, esto no es lo mío, me dije, tiene que ser licenciadora de administración, ¿qué puedo hacer? Venta. Y empecé a trabajar en ventas. Durante, yo diría, casi 3 o 4 años de la carrera, estuve trabajando en ventas. Siempre en empresas que tuvieran que ver con productos, siempre con productos. Y después fui cambiando yo. Cuando me di cuenta de lo que era el marketing, empecé a trabajar en algunas cosas que tenía que ver también con el salario. Trabajé en Perón y compañía, en la Céptima Malagueña. Alguno que está por ahí, grande, conoce lo que era la lechuguita. ¿Se ven? También, también, por lo que hace eso. Después googleé el círculo de lectores. ¿Está bien? Wilson. Creo que eran en ese momento Sachichas. Y bien empecé a tener un poquito más de formación en administración y comercialización, gracias a una autoridad de esta facultad, ingresé en casa. Como asistente de nuevos productos, y después como jefe del producto, del producto más importante de la compañía, Tera Garza. Un día me llama... Mi recabilla sabe cómo es mi público. Un día me llama un amigo... Y sí, le pedí, ¿eh? Sí, claro. Muy bien, muy bien. Un día me llamó un amigo y me dice... En ese momento los empleos se conseguían a través del clarín clasificado. Había un apartado, cuatro, cinco hojas. Imagínense el empleo que había en ese momento. Mirá el empleo que había en ese momento. Un amigo, dice, salió un aviso, un aviso que del clarín tendría este tamaño. Y me dice, ahí estás vos, retratado. ¿Cómo te digo? Sí, Javier. También graduado de acá. Me dice, fíjate que estás vos. Había ocho, diez ítems. Y era yo. Yo cuando lo entendí, era yo. Entonces, digo, mando mi currículo. Y si era yo, me iban a tomar. Y ahí enganchó en... Ah, Dani. Dani. Como gerente de la división... Aclaro, para que usted haga preguntas en las posiciones. Acá vos eras un product manager. Sí. Product manager. Acá es gerente de... También de gerente de... Product manager. Y esto es marketing industrial. Sí. Este también es marketing industrial. Gerente de... ¿Plantes de administración de ventas? Sí, administración de ventas. Bueno. Reino, gerencia general. ¿Plantes es muy importante? Sí. Muy importante. ¿Por qué la de... ¿Cómo se llama este muchacho? La Plata Serial. Sí. De grupo La Plata Serial. La Plata Serial. Pero ahora está dueño... No sé si es en aquel momento... No me acuerdo, pero es una persona muy importante. Pero no importa. Yo creo que era el... El manejo ahora. Y esto también. Acá es... Después era Morita. El capítulo Morita. Y acá estabas en la dirección de ventas. Sí, claro. RENO, Gerencia General. ¿Gerencia General y RENO? Obvio. Y anterior, que está tan preciso, gerente comercial. Ah, preciso. Entre RENO y... Sí. Bueno, no importa. Básicamente eso. O sea... Yo me di cuenta que lo que servía era... Ahora yo es gerente comercial. Ahora yo es gerente comercial. Vamos a hacer una aclaración. Acá... Son empresas familiares las últimas. Casi todas. Bueno, algunas también había las otras, pero estas son bien familiares. Sí, correcto. Me di cuenta que lo mío era renta. Que lo mío era lo comercial. Que lo que me gustaba era eso. Y todo lo que hice, lo hice con él. Actualmente doy clases de... Sobre sensación en la carrera de ingeniería industrial. Acá al lado. Y, bueno, como docente, también estoy desde el año 84, creo. De clases en... Acá en económicos... Acá en teoría de la decisión. Sí, teoría de la decisión. Y organización y control de la producción. Y, con Pedroni, comercialización. Claro, tuviste en un tiempo como José. Bueno, después fueron gustando las preguntas. Exactamente. O sea que también te gusta mucho el árbitro docente. Sí. Muchísimo. Que todavía lo continuás. Todavía seguís. Sigo, 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 me le diría. No, el otro día, buscando el tema de que, por la jubilación, me acordé de que tenía, vine en la sábana, la ANSES, y me salió Universidad de Palermo, te di comercialización, y... Acá hay comercialización también cuando empezó la carrera de... En la idea de la carrera, no, los cursos para martijeros públicos, por Derecho. Sí, sí, sí. Entonces me salió también, en la sábana, todo el tema de... Yo, imagínate, 30 de internet y me acordaba... Dentro de las sedes de comercialización, vos notás que ventas es lo que más sentís o... Sí, ventas es a mí... Para mí es fundamental. Para entender el marketing, para mí no hay nada mejor que ventas. Aquí tiene un perfil, por ahí, de las personas que vieron, no tan marcado como él, no sé si me acuerdo si hay alguien de ventas, pero es un perfil que a mí me interesa mucho, porque yo coincido, para mí, ventas en la ejecución del marketing, y la ejecución para mí es... ¿Todo va? Tal es así que yo hablo, ¿no?, de... Digamos, si te guste el concepto de estratáctica, no hay ningún invento, pero lo inventé yo, porque no lo escuché en ningún lado, es una palabra que uno la estratifica con la táctica, porque para mí no es un poder disociado. Y un poco ventas corona eso. Como verán, tenemos una persona con una amplia experiencia, claramente marcada en marketing, dentro del marketing en el área de ventas, una vocación docente muy importante con todas las materias que dio, pero dentro de esas materias predominan, obviamente, en materia de administración, tenemos un típico de licenciado de administración. Y contanos dos minutitos antes de ir, ya vayan pensando qué le podemos preguntar a Tito, tanto en marketing como en dirección. Las preguntas de dirección pueden ir a aspectos de la dirección, claro, yo le voy a preguntar a él, pero también nosotros interpretamos que la dirección no es solo el CEO, sino la alta dirección. Es alta dirección, marketing es un factor clave. Pero además, bueno, independientemente de las posiciones, vos tenés una experiencia que le podés responder más o menos preguntas. Contanos, dado que tu experiencia en dirección general estuvo en Reno, creo que se fue como 6, 7 años. Si mal no recuerdo, es una empresa de Rosario. Pero contanos, básicamente, la empresa, pero tu función y cómo fue esa experiencia como dirección general. Y ya vamos a las preguntas. La experiencia fue extraordinaria, ¿no? Bueno, aquí hablamos mucho de la agenda de la dirección. Ya, y saber, a uno le parece que la dirección general es una tarea muy unipersonal, muy única, muy unitaria, y no es así, es todo lo contrario. Hoy escuchaba, no sé por qué, a veces de este tipo que va a venir, viene acá y escucha, en vez de estar escuchando música, está escuchando algo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Tuve la suerte de escuchar a Fernando Crozo, hoy por radio, no sé si sabía. Ah, ¿dónde estuvo? Estuvo en Radio Mitre, en un programa que tenía en mediodía, y estuvo hablando de liderar. Yo me pasé de Mitre a Rivadavia. Me pasé de Mitre a Rivadavia. Bueno, y después empezaron a hablar de motivación, y de la importancia de el director, el CEO, llámenlo como quieras, y permanentemente estar motivado. Y bueno, yo creo que es así. Sí, o sea, a ver, por supuesto que uno tiene responsabilidad, pero uno lo que tiene que hacer es delegar. Y delegar significa, además de delegar, motivar para que el otro haga las cosas bien, y que las haga muchísimo mejor de lo que uno lo podría saber. Yo soy, además, o fui, presidente de una institución de acá en la zona sur. ¿Por qué? Porque soy profesional y me gusta la dirección, y por eso fui presidente. Yo lo que hice, mi mayor mérito siempre, todos me dicen, todos mis ex compañeros de comisión, me dicen, ¿sabés lo que vos lograste? Lo que hice es formar un equipo que a todos le genere. Decir, bueno, nuestro objetivo es ese. Y nosotros podemos tener visiones distintas, pero sabíamos todos hacia dónde vamos. Todos íbamos hacia ahí. Todos íbamos a cumplir ese objetivo. Para lograr ese objetivo, motivación, liderar, dejar la palabra, la última palabra para el tipo que sabe. Yo no sé de medicina. Yo no sé de ingeniería. Yo no sé de arquitectura. A pesar, por ejemplo, del terreno, yo permanentemente de dar todo con arquitectos, yo no sé de arquitectura. Yo sé de venta, yo sé de lo comercial. Entonces, cuando yo formé ese equipo, dije, bueno, ¿a quién tengo que tener el tesorería? Ahí. ¿A quién tengo que tener el legal? Ahí. ¿A quién tengo que tener el secretario? Ahí. ¿A quién tengo que tener el nobre? Ahí. ¿Qué pasaba? Reuniones de comisión directiva. Antes las reuniones de comisión directiva en el club tardaban seis horas, siete horas. No. Cuarenta minutos. Y después a cenar, que es lo más lindo que hay. ¿Por qué? Porque en esos cuarenta minutos cada uno expresaba qué era lo que había sido y si decía hasta dónde había cumplido con el objetivo que se había propuesto hace quince días atrás. Entonces, a ver, acá, primero, dirección, ya que emparentemos con la dirección y con los equipos que pueden ser profesionales de una organización. Bueno, ¿vos qué hiciste? Finalizas. ¿Qué hiciste? ¿Cumpliste con el objetivo? ¿Te está sobrando plata? ¿Qué es lo que haces? Y le informás al director. El director tendrá su panel de control, ¿sí? el tablero de comando y va tomando decisiones y ayudándose con la persona que sabe. Es muy difícil definir, a ver, cada uno le va a dar la impronta y el estilo. Todos somos distintos. ¿Eh? Este blanco, que a ustedes les parece que es todo blanco, si todos los definimos como blanco es porque determinamos un lenguaje que es blanco. Pero blanco que vemos no es el mismo que ve el señor ni el mismo que ve la señorita ni el mismo que ve la señorita ni Daniela ni Sofía ni Gastón ni Carlos. Todos vemos cosas distintas. ¿Está? Entonces, cada uno les tiene que dar la impronta personal. Y ahí es lo que lo toco. A ver, es tan difícil hacerlo en tan poco tiempo porque si no me pasaría que sería un montón. Vamos a las preguntas. Yo, justamente, los chicos estaban exponiendo marketing, direcciones están hiper entrenados en eso porque todos los de dirección ya habían referencia marketing y... ¿Dónde está? Ella hizo una muy buena entrevista, estaba en España y me dice lo que pasa es que en cinco minutos no lo puedo decir. ¿Viste lo difícil? No, 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 no. Es posible. Bueno, el poder de síntesis es una habilidad directiva y en un director general ni que hablaba. Indudablemente que disfrutaríamos mucho de todo lo que nos podés decir. No va a ser la última vez. Así que vamos a hacer lo siguiente. Una cosa importante. Dale. ¿Vieron que salí y dije no puedo? Me vine. Sepan retirarse a tiempo. Estratégicamente sepan retirarse a tiempo. En cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuánto hay estrategias? ¿Qué? Vos sabés cuándo. Para vos sola sabés cuándo que tenés que realizar. Entonces, vos sabés cuándo tenés que dejar de hablar y dejar que otro hable. Entonces, ¿qué es lo más importante en este momento? ¿Que hable yo? No, que hablen ustedes. Que ustedes piensen que quieren saber de mí, que quieren saber de Gaby, que quieren saber de Néstor que quieren saber de todas las personas que están acá. Y algo muy importante, ¿por qué se trabaja en equipo? Precisamente para saber las habilidades. Todos tenemos que saber de todo. Acá, todos conforman equipo. Todos tenemos que intentar saber de todo, pero dejemos a cada uno, ¿le suena? Fortaleza. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Vos a dónde estamos trabajando sobre un determinado producto? Bueno, aprovechemos a esta persona que es la que conoce este producto o sabe de este servicio o sabe... Bueno, esto es lo que a mí me parece que es lo más importante. Vamos a hacer un ping-pong. Dale. A ver si podemos. La pregunta rápida, concreta, nomás de 30 segundos. Respuestas de un minuto, si entran un montón. Solo una referencia mientras va levantando manos. No, es un desafío imposible. Nos duró, digamos, a Fernando Grosso que también es un graduado nuestro y a Fernando también lo conoce cuando era alumno y es una persona que también ha tenido los alternativos dedicados a otras facultades y es para mostrar el potencial de los profesionales del hombre, ¿no? Fernando, lo conocí como que lo conocí a ustedes, pero un aula. Así que es una satisfacción a una persona que yo quiero mucho y admiro. Y bueno, mañana con ustedes hay un potencial directivo y algo que necesito. Bueno, esto puede estar operado también. Voy a levantarle las manos porque si no me pongo nervioso. Algo que quiero que sepan ustedes, hay dos personas egresadas de esta facultad que se las acabo de robar a Gaby y su equipo que están trabajando conmigo yo tengo una pequeña asesoría hay cosas que hago solo hay cosas que hago con Pé de acá dos graduadas de acá que conducí acá pero si te acordás Patricia Paz y Laura Jiménez que bueno eso Manuela está Patricia está revisado Quería saber cómo manejas cuando terminas un proyecto a tiempo la persona que sigue si sigue el proyecto cómo manejas la sensación tanto de triunfo o fracaso de ese proyecto Es muy interesante la pregunta One minute No, está bien Yo cuando me revuelvo y me retiro estratégicamente es porque le dejo el lugar a alguien que sé que sabe más que yo de ese tema Entonces el fracaso o el éxito yo no yo no no sé tanto de esa persona digo seguramente si hubo un fracaso algún imponderable que hizo que fuera fracaso y si es un éxito bueno no me equivoqué cuando salí Mi frase es retirate el de que te retire Laura Bueno a un nivel me da un gusto conocerte y un placer escucharte te quería consultar con respecto a toda la trayectoria muy breve que hizo Gabriel ¿Qué es lo que te hace elegir nuevo trabajo y cuál es tu principal objetivo cuando llegas a una organización nueva? Bueno primero ahora ustedes son bastante dinámicos en el comportamiento laboral ¿no? nosotros en nuestra época Gaby también fue un adelantado al respecto de esto porque Gaby es un tipo que también cambió mucho si bien se mantuvo muchos años en la industria farmacéutica vos también cambiaste de laboratorio en nuestra época lo importante era quedarte 20 años 30 años en una misma organización yo eso imagínate si me siento y no puedo estar imagínate en una empresa o sea yo si tenía un proyecto que me entusiasmaba me quedaba a mí nunca fue un tema económico a mí lo que lo que me motivaba era el proyecto siempre fue el proyecto de hecho también lo que siempre me motivó a cambiar y eso después se los puedo decir es el tema de quién lideraba las organizaciones vital para mí yo me fui de Pratex me fui literalmente porque la persona que era el CEO de la organización no 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 compartía mis mismos valores entonces y como yo era el único que le contrastaba las ideas porque le discutía él se ponía mal y yo me ponía todavía más violento Miriam primero que sea buena persona eso es para mí honestidad buena persona y después perdón para los caballeros ¿no? pero con los años me fui dando cuenta y de hecho lo hice desde el Platex en Platex yo estuve en el año 90 91 en Platex me di cuenta qué importante era tener a las mujeres en torno cuando es muy importante en el Brasil capital del marketing le queríamos preguntar cuál es el mayor desafío que tuvo la empresa el mayor desafío siempre es cuando sos el director responsable de una realidad ahí te caben no sólo los aspectos comerciales sino otros aspectos que son vitales yo te dije liderazgo motivación tenés que motivar a toda la gente a todos los número uno de cada área y eso lo tenés que mantener vivo no es no es una tarea sencilla no es una tarea sencilla hay que tener lo que yo te dije antes por qué me gustaba a mí el tema de ventas por el tema de la empatía saber qué es lo que quiere el otro bueno el marketing es eso saber qué es lo que quiere el otro vos ya que estás en marketing en estos momentos buscando marketing si vos no sabés lo que generos a ver vos sos el que genera tus propias necesidades vos sos el creador de tus propias necesidades si Kotler lo plantea claramente si vos sos el creador de tus propias necesidades yo tengo que saber qué es lo que vos querés por eso hay investigación en el mercado por eso acá hacen investigación en el mercado no pregúntale si hicieron investigación no ustedes bien recién empezamos para la materia no ya deben haber visto Oriana la familia si usted habló de motivar los equipos y bueno tenemos que ir aliados ¿cómo desarrollaste esa capacidad de motivar a la gente que está dedicando? lo mismo que te decía antes porque ellos dirían el tema de la empatía por eso. A ver, vos de qué manera sabés que motivás a una persona. Yo a Gaby me invito a cenar y le digo, chico, ¿qué te parece si vamos a hablar de Racing? Deja cualquier cosa. Deja cualquier cosa. Entonces, vos tenés que saber cuál es el tema que le interesa al otro. Vos tenés que tener vínculo. ¿Sí? Y la importancia de esta empatía y por qué te decía de vuelta, lo del vendedor, es que vos sabés qué es lo que le gusta al otro. Y tener un tema en común. Cuando vos vas a buscar un trabajo, ¿te vendés como sos realmente? ¿O como lo que le gusta al otro escuchar? Gabriel le gusta al otro escuchar. Buenas tardes, estudiados. Sí, señor. Gabriel, decime el título. ¿Sabés por qué? Porque te vas a sentir mejor. Dale. ¿Considerando que el marketing cada vez es lo más importante, ¿cómo lo vislumbra a los futuros? ¿Cuáles son los desafíos que creen que va a tener? Acá estoy en un problema. Por eso, yo incorporo gente joven cuando empiezo a trabajar con algunas organizaciones. Por ejemplo, la empresa donde trabajamos con las chicas que se incorporan de acá de la facultad, que son licenciadas en la administración, es una empresa que vende mucho a través de las herramientas digitales. yo estoy en un problema y los años para mí pasan. Yo me ayorné muchísimo durante la pandemia. a mí me hizo un clic en la cabeza como seguramente a toda la gente de Mertrada o parecido. Ustedes no, ustedes conviven con los temas digitales y virtuales. Entonces, a mí me hizo un clic. Y ahí yo me di cuenta, bueno, esta es una realidad. El marketing. Siempre, el marketing tradicional, el marketing tradicional, lo que va a pasar, se va a cambiar el futuro de las 4P por más variable, ¿no? A mi criterio. Y cada vez más, cada vez más, los productos van a tender a la necesidad de hacer mejor servicio. Mejor servicio vos vendés. Porque el elemento también diferenciador va a ser el servicio. Vos, hoy, con la tecnología aplicada, te podés hacer el mismo vaso en Pinielta Fábrica en Argentina y sacás el mismo vaso. Ese vaso que está ahí. Ahora, ¿de qué manera lo vendés? A mí me dicen, disculpame esto, a mí me dicen, ¿dónde vos desarrollás más marketing? ¿En un producto comercial o en un producto industrial? La respuesta va a ir. Para mí en el industrial. Y te voy a decir por qué. Porque en el industrial, como por ejemplo, soja, petróleo, vos, para que te compren a vos, ponerte en el lugar de vencedor, para que te compren a vos, tenés, ante un mismo producto, casi indiferenciado, tenés que poner sobre la balanza temas que tienen que ver con servicio. te entrego, me meto en tu empresa y empiezo a ver cuáles son tus procesos y a ver cómo podés mejorar los procesos. Vos, como proveedor de materia prima, podés empezar a meterte en las organizaciones y hacer que te escuchen. Es apasionante. Lorena, disculpá que vayamos con un ritmo... ¿Cómo sería o podrías que desvivirnos un día típico tuyo en ventas? Primero, te voy a decir, te voy a decir algo. En ventas, en marketing y en dirección lo primero que tenés que tener es tu agenda. ¿Vos tenés tu agenda? Yo sé, yo sé el lunes qué es lo que voy a hacer. Es más, si querés te muestro mi celular. Y sé, no sólo, no sólo sé en queso, no sólo sé qué es lo que voy a hacer, sino qué voy a hacer en cada lugar. Y si hay algo, y si hay algo que tiene que ver con lo rutinario, no lo hago. Porque para mi tiempo, el tiempo es el recurso más escaso que hay en las organizaciones. Mi tiempo vale muchísimo. A mí me escriben, yo vivo en un consorcio, en un condamín, y me escriben, no, uno qué sé yo, no, porque el aumento es del 15% y eso significa 4.000 pesos para las señoras que trabajan en el servicio doméstico de nosotros. Y somos ocho los que trabajan en el consorcio. Y yo decía, yo me voy a pasar discutiendo con ustedes vía chat durante media hora, 40 minutos, por un café del aumento entre los ocho. Por favor, por favor, me expresan. y ahora no sabés cuántos años qué violentos te ponéis. Andrea. Buenas tardes. Hola, Andrea. Desde Ikea y CEO queríamos preguntarle cuáles son las habilidades del liderazgo que considera más importantes. ¿Qué? Después de esto y después de que vos sabrás dirección general, si no te motivás con marketing y con dirección general, acá hay una energía impresionante. A ver, vos te crees que muchas facultades tienen esto, ¿sí? Esto es maravilloso. Es más, si pudiera, yo lo tendría todo cerrado como dice el cilindro y en el momento que vos vas a hablar conmigo, yo me voy, me siento y te pones vos en el centro. Vos sos la figura en ese momento. ¿Entendés? Entonces, yo, eso es lo único que a mí me importa y y eso que parece ser provocador hacia vos genera otras cosas. Porque cuando vos te parás en el centro de la escena, ponete como actor o como actriz y vos sos la figura. Vamos a un equipo de trabajo, salgamos de eso. Te pones en el centro y todos los demás dejan el suspenso sus facultades de decir y empiezan a escucharte ¿eh? ¿Y por qué? Porque vos sos la que los vas a liderar y los vas a llevar a ese lado. Entonces, ¿qué mejor manera de explicarle esto a la gente? ¿Por eso yo me considero un motivador? ¿Sí? Acabas a salir que los pobres no dio y no andás pensando con tiempo en un minuto después del mensaje final. Jessica. Buenas tardes. Buenas, Jessica. Desde Kikaiseo te queríamos preguntar también ¿cómo se lleva la estrategia de acción especialmente teniendo en cuenta los cambios rápidos del entorno? Dificilísimo. Jessica, es muy difícil. el contexto es muy cambiante Argentina es un país súper agresivo muy agresivo hoy a ver está claro que vos tenés un plan de marketing acá lo debes hablar vos planificabas cada vez los plazos los horizontes de planeamiento son más cortos ¿sí? y el contexto cambia de tal manera de una forma tan violenta que vos permanentemente tenés que estar alerta de lo que está pasando ¿eh? entonces hay que informarse permanentemente informado a ver además de estudiar el complemento de ustedes es información general porque vos no podés agarrar y abstraerte y decir marketing es estudio marketing o estudio de elección general y listo y me ubico en esto solamente vos tenés que tomar decisiones en un contexto agresivo en un ambiente muy difícil donde las actividades van cambiando permanentemente entonces ¿de qué manera lo llevas a la práctica? y hay que tomar decisiones hay que mira cada uno puede hacer ejecuciones de distinta manera yo soy prueba y error ¿sí? yo soy un convencido que aquel que tiene más información y toma decisiones más rápido más rápido llega al objetivo ¿sí? vos agarrás tomás decisiones ves el contexto tomás decisiones ves el contexto tomás decisiones vas cambiando vas cambiando siempre tratando de no apartarte del objetivo que tenés por supuesto que la misión visión de una organización te condiciona te condiciona no hay nada que hacer recursos te condicionan bueno pero vos tenés que tomar decisión probar qué tan cerca está del objetivo tomás y tomás y tomás y tomás rápidamente lo peor que podés hacer quedarte quietito lo peor te pasan por arriba ambiente competitivo y eso que en Argentina me abstraigo de la política en Argentina vos tenés la ventaja de que no no competís casi no competís ¿eh? acá se hace mucho lobby nosotros trabajamos con las chicas que les decía antes en la Federación de la Industria de la Madera yo cuando estaba en las reuniones de comisión directiva yo me agarraba la cabeza escuchar a gente que negociaba con los sindicatos y lo único que importaba era cuánto iba el porcentaje que les iban a aumentar yo decía pero es fraco el tipo la niña es fraco vos lo único que me interesa es ir a negociar el cuánto le vas a aumentar al tipo que se rucha el árbol no hay cosas más importantes lo único que perdoname y después no te voy a olvidar lo que quiero decir eso era gremial después estaban los que estaban en relación con el gobierno reuniones con culfas lo único que les importaba lo único que les importaba yo me ponía loco era no que no dejen importar productos del Brasil cierren la importación pero le digo fraco y después le vendiste el arma al diablo le vendiste el arma al diablo hace de vos lo que quieras cuanto más libres cuanto más competices cuanto más vos podés competir mejores ¿por qué? porque la competencia te hace mejor la competencia hace de que vos mejores simplemente el escenario que nosotros tratamos de señalar es en el escenario global obviamente en la Argentina impacta lo que sucede aquí tratamos de prepararnos para el ámbito competitivo global que como vos decís siempre aún yo estaría hablando en Estados Unidos estaría diciendo exactamente lo mismo en el ámbito competitivo que es global digamos yo siempre pensé así y en la década de los 80 que era bravo y en la década de los 70 pero la década de los 70 era imposible yo discutía eso en la década de los 80 también y cuando voy a Estados Unidos década de los 80 el libro era lo primero que decía de marketing internacional Estados Unidos tiene que ser muy paradigma tenemos que abrirnos en un futuro a la realidad que esto es un paradigma que realmente hay que describir el hecho de vivir con el nuestro no existe bueno Sebastián hola hola buenas tardes te quería contar cómo evaluar los medios los canales digitales en ventas en el gremio mío te voy a contar algo el 55 casi 60% de las ventas se están haciendo a través de los medios digitales qué es lo que tiene que pasar qué es lo que va a pasar qué es lo que dislumbro yo eso va a ir incrementándose yo trabajo en el número de muebles actualmente si bien yo estoy en una en un en un en un ala de muebles que es más difícil que es el tema de almoramiento de cocina no estandarizado sino a medida es más difícil que se pueda comprar vía real vía virtualidad ahora qué es lo que va a pasar después puedo fallar vamos yo hace 30 años que estoy en el sector de muebles así que algo creo que sé de eso algo sé lo que yo sé es que va a desaparecer la tienda de muebles y va a pasar a hacer showroom y vos no vas a tener vendedores de muebles vos vas a tener asesores ¿por qué? ustedes tienen poco tiempo vos agarrás y querés comprar esa silla esta silla pero vos no compras la silla vos la querés ver querés seguir y tocar todo el mundo porque no es lo mismo comprar Coca-Cola en forma digital que esa silla no es lo mismo entonces vos vas a querer ir y tocar esa silla entonces ¿qué es lo que vos vas a tener que hacer con la empresa? primero tener la mayor cantidad de showroom posible ¿si? para que la mayor cantidad de showroom posible segundo no vas a tener vendedores vas a tener capacitadores asesores que identifique claramente que esa persona está buscando ese producto ¿si? vos capacitar a esa persona para saber cuáles son las ventajas que tiene ese producto y para finalizar esa persona cuando se va es el showroom y entra en la computadora y diga marca X de ese producto en el momento de la verdad puso la tarjeta pagó eso mismo que contás pasaba con Garbarino vos ibas y las personas ya no eran vendedores eran consultores y te decían bueno fijate en la página comparte en la página es lo mismo la venta se va a profesionalizar mucho esto es un tema también inmenso como todos tenemos muy poquito tiempo yo estaba como fui a negociar un webinar después de esto gracias Néstor gracias pero no tenemos mucho tiempo no más de un minuto porque si no es Camila ¿te querías consultar si te consideras un líder que te arriesgue el tipo de estilo de mi vida mejor? que mala ¿sabes que te voy a contestar que sí? y es lo peor que puedo hacer porque uno podría hablar de egocentrismo y que se yo pero yo para ver los resultados no te puedo decir que sería o sea uno y más acá en confianza con ustedes si estuviera entre gente que no conozco pero si estuviera en una marcha piquetera diría no 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 va el tiempo ¿estamos? no 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 sí pero que sí y lo de antes tratar de sacar lo mejor de cada uno eso identificar claramente no tenemos que ser para que pueda preguntar todo si es un buen bueno una pregunta no tan mala como director comercial con tu tipo de venta ¿cómo gestionan sobre todo cuando detectan una necesidad y cuánto tiempo tardan en resolverla? más específico respecto a de qué tipo de necesidades por ejemplo tenés vendedores que lo escuchan a los clientes y que detectaron decaída con el mercado que no está pudiendo ahí estamos en un problema porque yo soy muy competitivo fuera y dentro de la organización soy competitivo dentro de las organizaciones apuente ustedes manejan el sistema del cliente interno ¿no? entonces yo soy muy competitivo dentro de las organizaciones y he tenido muchos problemas muchas veces por ser tan competitivo con tipos de otras áreas ¿no? entonces yo me creo permanentemente con finanzas con investigación y desarrollo con producción bueno producto de esa competencia cuando hay algo que sé que falta y que lo podemos abastecer no admito uno no admito uno hacerlo hace trabajar a la gente más tiempo no me importa o sea a ver para que se enojen ellos para que se enojen el equipo de madre yo quisiera estar dos horas más andando yo también pero también también sabemos que hay gente a la cual hay que respetar empatía 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 hola 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 desde Gai Seo queríamos preguntarle viendo la experiencia que tuvo en las organizaciones y demás ¿cómo era el desafío de afrontar la cultura en cada una de estas organizaciones? de algunas me he hecho justamente por eso yo cuando estaba en teoría de la decisión hacía una pregunta ¿me podés conseguir un millón de dólares para el día lunes a la tarde? ¿me podés conseguir un millón de dólares a las lunes a la tarde? no creo ¿por qué motivo? ¿por qué motivo? quizás por falta de planificación ¿por falta de? de planificación una de las cosas falta de planificación pero además por valores porque vos con tu equipo podrían ser una banda directiva ir a parar el banco y me traer un palo ahora el costal que está pero realmente dice dice claro ahí está y ahí está y bueno ahí están los valores ¿por qué no hay bien? sí una pregunta más altito de cuando se recibió Bojamos que está acá que está por lograr la meta ¿y qué le dirías? ¿con qué se debería perfeccionar los futuros licenciados que estamos a punto de recibir en este cuatro meses o el próximo cuatro meses o el año que viene? ¿qué le dirías a ese Tito? primero que me hubiera encantado tener la posibilidad de tener un lugar así y un equipo como tienen ustedes acá no tengas ninguna duda yo tuve muy buenos profesores pero la docencia era la docencia de la maestría era el tipo que agarraba venía y hablaba para todos y qué sé yo y no compartía era muy difícil compartir y te quiero aclarar no eran 50 yo he tenido materias que eran 6 8 y no logramos eso hubiera logrado mejores objetivos si me hubieran explotado me hubieran escuchado me hubieran hecho participar más porque la interacción enriquece ¿alguna otra pregunta? porque ya vamos a darnos la dirigida ¿alguien tuvo alguna propuesta para internacionalizarse para irse? sí sí la tuve para irme a Brasil porque bueno ¿puedo usarlo un poquito más largo? la respuesta no va a la mirada sí la tuve en el año cuando era CEO de Reno tuve dos propuestas una a nivel académico y una a nivel empresarial para irme a Brasil al mismo lugar a Porto Alegio no me fui porque en ese momento había nacido tenía era muy chiquita mi hija mayor tenía una prácticamente recién había nacido mi señor la hija no me fui por eso mi señora tenía un buen trabajo también es licenciada en la administración igual que la esposa de David compañeras las tuve a las dos de alumna a mi señora y a la señora de Gali así que no me fui por eso pero me hubiera ido de hecho mi segunda hija gracias a yo permanentemente les digo competir 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 está en España hace 5 años y en 20 médica sí es doctora con especialidad en oncología bueno dos cosas está pensando el mensaje estamos sobre la hora consulta pero vos seguís un poco ¿no? sí sí tenemos un cierre recalado pero seguís con algo ¿no? brevemente afuera para cerrarlo de mi correo no simplemente la consulta es no quiero decir yo en todo caso ayúdenme ustedes en la decisión un mensaje me encantaría por ahí al arquiteatro pero yo propongo sacar una foto acá porque allá no vamos a dispersar mucho pero si todos dicen que quieren allá vamos allá pero si no haríamos una foto rápida acá en todo caso para no mover a todos los chicos nos ponemos allá atrás el equipo docente distinto en el centro el centro tiene que ir el homenajeado y entonces no iríamos al arquiteatro ahora si todos quieren ir mis palabras no son las que tienen valor es lo que realmente quieren así que si todo el mundo quiere ir allá vamos allá si no lo hacemos acá ¿está bien? vamos a hacer una votación ¿quién quiere? la foto acá la hacemos sí o sí yo no me voy a enojar porque yo estoy proponiendo hacerla acá pero a propósito voy a hacer malo yo quiero el arquiteatro ¿quién más quiere? primero que no aproban en el cierre porque me da verdad no se lo vamos a conceder vamos a aplaudir a Loma si querés sí a Loma sí el mensaje básicamente creo que ya dije lo que tengo que decir mi palma sale acá está muy cerca de la meta alguna anécdota de estos 50 años de Loma que ya estamos festejando vos sos parte desde el 74 la facultad tiene 49 nosotros somos somos dos cuarentones no dijimos estamos así por la profesión somos cuarentones tenemos cuarenta alguno de ustedes debe estar cerca de los cuarenta 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 de recibidos gracias gracias